Música 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 está ok, puso puso es que no lo que hay que hacer ahoh, vejo auuuu brate yo no sé como se lo practicam que haces que haces aaao, ¿estás bien? sí, me lo voy ¿qué es que te estoy haciendo? sí, es que un lado ¿Puedo ir a un barco? 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 ¿Volvemos tomar la mano, ¿verdad? ¿Puedo ir a un barco? Znateñate mi ..... ¿No?ohnatañate, coldadna Bien, así vendrá con la antiqu de nivel ¿New lapco? De opción, cámental de vaccinated ¡Vabbé que agradezco Opóldo. y como se vean ahora vamos a ver Miloša porque el motor es rasturado lo que ha sucedido con Miloša y motor llevamos avalsas ya llegué hasta arriba hasta arriba hasta arriba y por eso y todo porque he estado en el primer porque he estado muy rápido y muy rápido y todo y entonces nos quedamos a ver y lo que ha sucedido como se vean como se vean el motor es rasturado todo lo que había pasado y todo el motor se lo ha sucedido lo que se había sucedido y lo que ha sucedido lo que ha sucedido lo que ha sucedido ahora vamos a ver lo que se haces lo que ha sucedido más de 100 metros, más de 100 metros, más de 100 metros, y eso es mucho. Yo estaba esperando y esperando y ver las cosas que fueron, y por qué yo había estado. Me quedé en un auto y me pregunté, un par y uno, cuando se ve, el motor se veía, me quedé en un lado, me quedé en un segundo, 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 me quedé en un carro y así, me quedé en un segundo, me quedé en un segundo, me quedé en el motor, me quedé en un gas, solo para ver si se veía Miloš, que es el trabajo mejor, más de $1,20, poco me quedé en un motor que hace que se veía. El motor debe para un mesmo, quizás se veía bien, entonces el motor fue levantado, El cuerpo se fue a través de los lados. Viste y todo lo que vimos cuando llegue. El rango es en un lugar, la pukación en el rango. Después de la pukación en el rango, se puse plastica, la parte de la placa, la parte de la izquierda, la parte de la izquierda, la parte de la izquierda, la direita la direita como pueden ver allá este el parte del el puro para romperse es escrito el puro para sostener el puro es la direita el puro es iza la direita la direita ahí es todo que se relaciona con la direita con la direita le diría que se relaciona con la direita y dice que la vila se piensa se me dice en el otro lado se puse y el blato y todavía no sé qué se puse que realmente se puede ver no es algo que está bien no es lo que no es lo que está la mejor cosa es la milo opción es ok por el camino bien me ha llegado mucho no sé si es solo que está rotando no sé si está bien no sé si está bien lo que vamos a ver en un video, y lo que vamos a explicar sobre lo que está sucediendo, como el auto, que llevó a la moto, para evitar el golpe de diretor, se retiró a la moto, 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 y eso es lo mejor y pasado y el chute pero lo importante es que yo le diría bien que no me dijo nada el brazo de la cabeza me salvó el brazo solo que tenía pantalones y una moto y no hubiera nada y otra cosa por qué es necesario y yo creo que Cada vez que voy a la preparación por estas cosas, es muy triste. No es muy agradable, especialmente cuando se trata de la gente. No es muy agradable. Muchas gracias a los chicos que se han ayudado a su ayuda. Gracias a los apelios. No me parece que era un malo. No me da olvidar. 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 y para que nos ayuden y para que nos ayuden, que nos ayuden a dar un poco más fácil, porque no tenemos donde ir a ponerlo. ¡Muy, muy gracias por esta oportunidad! ¡Muy bien! Me voy a seguir y me preguntando, y yo me he pedido a comprar un motor. Quiero 1000 y 1000 kilómetros, con su motor y todos queremos 500 kilómetros. ¡Milo, gracias a Dios! ¡Vamos a ver lo que se agregó! y todo se va a ir hacia del lector, pero no es necesario para ir para meditarme, creo que es que se va a tener una palencia con el cúco, porque lo es que se va a durar, y se va a durar, y la cabeza también se va a durar, y la cabeza, y la cabeza es durar, y la cabeza es durar, así que si vamos a ir hacia del lector, eso es seguro. ¿Qué fue? Se llamamos a la escena, ¿verdad? ¿Qué haces? ¿Vale? No se lo pierdo. No se lo pierdo. Entonces, vamos a ver qué es lo que vamos a ver. Milos dice que el punto va a ir en la oscuridad. Así que es un gusto. También cuando se está en el punto, no se está en el punto. pero otra vez le digo que el motor es bueno y que el es bueno es feliz por que el motor no es muy rápido y es feliz por que el motor no es muy mal y eso es un gran peligro pero ahora vamos a ir por el lector cuando enviamos el motor no hay nadie que desechar el motor todos se desechar el motor ahora vamos a ver cómo lo vamos a resolver el día que planeamos desechar un poco desechamos 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 pero en este momento se puede hacer parece que demora desechamos para el ruido y para la música tranquila para la música de m porque todo lo que vosotros noses. es la opción. se preguntaron lo que es que hacía Él estaba lo mismo y se los trajones a él se sabe de que deja de escoger pero le sorpresa no es como debajo la boca se le gustó escucha e se despejo y uno otro estipado en la boca querida, escucha y todo lo que pasa es que no hay que hacer nada, pero no hay que hacer nada se vea un poco que se vea un poco, pero no hay mucho espero que se mantenga para llegar a su casa me gustaría que esto suceda pero puedo decir se puede estar cerca de la moto, el motor fue directo y fue donde está, y otro modo del otro lado y otra cosa que me dice que llegue aquí, cuando me preguntaba en este clip cuando me pido a un buen error, no me daño que realmente como el motor, no puedo ver nada porque cuando tu lugar un par de paradas, a llevarle, cuando tu lugar, no es así pero lo que se relaciona este clip es a todos los que quieren descargarse y hay gente que no se va a la gente y no se va a la R no se va a la motora de todo se va a la motora de todas las motores actualmente en esos motores me iba a decir que se va a la vaga si no es posible si me va a decir que no se va a decir no se va a la vaga no se va a la maja ya la voz como yo ¿i la maja que vas a la gente? no tengo que decir que no me va a la gente pero la maja de la maja i no i i i i y i en jesu y y y y No hay que tomar 6, no hay que tomar 100. No sé, no hay nadie que se hacía, se hacía 600. Evo aquí se hacía 1000. Pero no es algo como se hacía, lo que se hacía. Ovi son los que son opacientes, no es solo tuyo. Hay algo, pero... Eee, vamos a ver. Tchau, gracias a ti mucho, brate. Y vamos a ver, vamos a ver. Ya vayas a ver, vamos a ver. gracias es que cuando el motor no se despegue no se despegue no se despegue el freno es como el pulso eso no se despegue no se despegue es muy importante cuando el motor se hace esto o no esta motor en el motor cuando la motor nada todo normal se es solo que la motor se siente de la motor el motor de la motor pero cuando la motor no se siente que esto si no se siente y 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 ¿Has visto? ¿Has visto? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ... ... ... ... JED ... el lugar de estar sin batería eso es lo que se llama vlog, sin embargo se escucha, veíste lo que todo se tiene y luego se veíste lo que todo se veíste y lo que todo se veíste y lo que no es posible veíste lo que todo se veía y lo que todo se veía así que cuando se despegue de la ciudad se veía esto y es algo que no es posible así que eso es lo que se veía like y te lo que querés, abstrávajte a mi canal y aciondete a mi canal después de nuevo videos sobre el motor y un clip de el Milos y vemos en un próximo video con FaceTime, hasta luego ¡Suscríbete al canal!